El arzobispo de Constantinopla y patriarca ecuménico Bartolomé I sugirió en su visita a Vilna la posibilidad de crear un exarcado del patriarcado ecuménico en Lituania. Un exarcado es una unidad administrativa ortodoxa basada en un principio nacional o territorial. Actualmente la archidiócesis ortodoxa lituana está subordinada al patriarcado de Moscú. Bartolomé I se reunirá con la comunidad de Constantinopla formada por sacerdotes lituanos expulsados de la iglesia ortodoxa rusa por su apoyo a Ucrania.